¿Soy el único que no sabía que los espermatozoides podían ser anormales? Vamos a sumergirnos en el mundo de las anomalías de los espermatozoides. Primero, tenemos las anomalías de la cabeza. Esto puede incluir espermatozoides deformados o con doble cabeza. Luego, están las anomalías de la pieza intermedia. Cualquier defecto aquí puede significar una baja motilidad. Y no te olvides de las anomalías de la cola. Una cola torcida o enrollada puede dificultar la natación. Por último, están las gotas citoplasmáticas. Son pequeños fragmentos adicionales de citoplasma que ralentizan a los espermatozoides. Mantén la curiosidad y sigue aprendiendo.